Saludos a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Javier Torres Hoy nos encontramos en la pista de salina en el evento Rompecalles Número 3 Donde acabamos de romper nuestro récord en el Copete 706 Así que le vamos a dar un pequeño resumen de todo Y aprovechamos para hacer el civil del nuevo nombre del canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video